En la historia de hoy visitaremos el corazón de la comarca de Burdeos y veremos un encantador pueblo con sus antiguas edificaciones, mercadillos y bodegas. Compraremos unos manjares y un vino y Rocío nos cocinará algo sencillo pero exquisito. Así que prepara las palomitas, las bebidas y acomodaos porque ya comenzamos. Bueno, viñedos y viñedos, esto es interminable. Estos son bodegas, todo lo que estáis viendo, el castillo, todo. Muy bonito, sí. Pero lo primero es lo primero. Buscar dónde cambiar las aguas. Nos hemos recorrido todo este parking, la gasolinera por atrás. Y claro, ya cuando nos íbamos a ir a ver si era la siguiente calle, pues veo yo ahí el desagüe y veo un cacharrito que lo estáis viendo aquí. Y digo, pues se puede ser eso y efectivamente, pero también camuflado que esto nos amamos. Ya os lo indicaremos bien para que no tengáis pérdida. Así que nada, nosotros estamos descubriendo esto con vosotros. Y bueno, José, ahí leyendo y traduciéndonos. ¿Te doy el teléfono para traducir o de momento bien? Ya, todo un ladito. Venga, vale, perfecto. Las dos billetas y un euro. Sí. Abre la puerta. Sí. Tienes 20 minutos. Sí. Será de llenado, ¿no? De agua o algo de eso. El segundo está para el vaciado y painado de agua. Sí. Y en el cuarto, cierra de puertas. Vale, perfecto. ¿Qué os creíais? ¿Que estaba leyendo en francés? Aquí no queda nada escrito. Solo cuatro garabatos. Pero eso sí, con un poco de imaginación, se entiende a las mil maravillas. Como siempre hemos dicho, calderilla siempre. Entonces tenemos este bolsito donde llevamos siempre la calderilla. De dos euros, de euros, de 50, de 20, de todo tipo. ¿Y qué nos piden aquí en el área? Pues dos de euros. Así que una y dos. Bueno, esa carterita es que era de mi abuela. Y entonces tengo un cariño. Así que, bueno, más que de esta, que tú le echas el dinero, parece que crece. ¿Dónde estamos? En San Emilio. Bueno, esto es todo un disfrute, ¿eh? A los que nos gusta el vino, una gozada. Para los que os habéis dado cuenta, el gato que chirría es el pedal del embrague y nos acompañará toda Francia. Encontramos este aparcamiento, pero quedaba bastante lejos y demasiado cerca de una bodega, lo cual no nos parecía correcto por nuestra parte. Este es otro de los aparcamientos de San Emilio. Es pagando, pero vamos a ver cuánto cuesta. ¿Y esto todo? Viñedos. Bueno, pues aquí nos quedamos. Está perfecto. Tiene también toilets, cuarto de baño. Bueno, nosotros tenemos el nuestro. No utilizamos, si podemos utilizar nuestro váter, lo utilizamos. Pero bueno, todo aquel que quiera, pues que sepa también que tiene aseos. Parking gratuito, plaza, muy grande, para autobuses creo yo, casi también algunas. Y bueno, sitio tranquilo, aquí vamos a pasar la noche y nos vamos al mercado, por supuesto. Queda a un buen paseo del pueblo. Y aunque está este otro más cercano, está pegado a la carretera. Así que preferimos el nuestro. Aquí en la entrada tenemos una tienda que tiene pan y dulces típicos. Así que vamos a comprar nuestra baguette, por favor. Qué bien huele, por favor. Qué bueno. Nos vamos a ver el mercado. No, no, si vamos a ir de aquí de San Emilio sin ver su mercado. Hemos comprado una baguette y unos dulces espectaculares. Qué paseíto más bueno, ¿eh? Venga, vámonos. Hombre, una cuesta que no se nos quite por la mañana. Pero mira qué vista, por favor. Entre medio de viñedos, que venimos subiendo cuestas y pasando por medio de ellos, una mañana, estupenda. Y donde está el mercado, mira qué mercado, por favor. Qué maravilla. Vamos para adentro, chicos. Venga, vamos todos. Lo que siempre os digo, os lo enseñamos, pero para que vengáis. Estamos ya en noviembre y mira, qué tiempo más bueno. ¿Your name? Fabián. Fabián. Aquí estamos con Fabián y bueno, nos está enseñando a degustar cremas. Cremas que se echan, son concentrados de sabores para quesos, para ensaladas. Y la verdad que os digo, impresionante. Bueno, tiene de aquí de todo. A ver. ¡Ah, mucho gusto! Mira, aquí tenemos a hablar español. A ver, pues, a ver, tú tienes frutas y verduras, ¿no? Sí. Ah, pues vamos también a mirarte, a ver también tu sitio. ¿Qué es lo que nos está aquí ofreciendo? Es una crema de vinagre, es una reducción de vinagre con un poco de azúcar. Ajá. Y tener la dulzura y todo eso, lo puedo usar para hacer aderezos. Entonces la de avellana va con el foie gras. Ajá, muy bien. Fuezas, helados. Ah, claro. Pues sí, la verdad que el sabor está espectacular, de verdad te digo, totalmente, una reducción está buenísimo. Sí, y tiene varios sabores y todos sus productos vienen de Ordoña, justo aquí al lado. Ajá. Y le compras directamente al productor. Ah. Entonces no hay intermediarios. Intermediarios. No hay nadie. Entonces la plata va para el productor y se llama como un regroupon de producteurs. Entonces él trabaja para los productores y vende el mismo proyecio que ellos. Perfecto. Y aquí tenemos la verdura orgánica, 100% de origen Francia. Sí. Yo soy productor aquí al lado, en La Morte Mogadera, a 15 minutos de aquí. Ajá, ajá. Y allá hay mi esposa venezolana. Entonces por eso tú hablas, ¿no? Sí. Bueno, podéis ver que venimos de España y bueno, nos entendemos, ¿vale? Si no nos entendemos con el habla, con las manos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, tú es una pasada. La que tú veas que tú te comerías para ti. Esa es la que quiero. La acabo de coger esta mañana, así que bueno. Y también un poquito, me vas a echar también un poquito de rúcula también, que tiene así, un puñadito así, también para echarle la ensalada, que tiene pintaza, la verdad. Por favor, qué bueno. Vino blanco suave. Qué bueno, está espectacular. Mira, 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 tú te puedes creer, nos ha dado a probar su paté, que está increíble. Vamos a acompañar con un vino blanco, bueno, la gente aquí. Bueno, ya. Que no veas. Por favor. Estas son las cosas que nos pasan, que nos encontramos por el camino un montón de buena gente. Bueno, trevia. ¿Qué? ¿Cómo lo hiciste pasar? A mí sí, con sal. Mira, 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 eh. Cádiz. Málaga, Málaga. Málaga de molino. Bueno, qué buena gente, de verdad. Aquí todo el mundo. Bueno, todo un gusto y un placer. Como te traigo hoy, burrito de carga, ¿no? Como un burro. Sí, claro. Tengo cargado. Sí, pero viene con paté, con fuade, pato, lechuguita, la baguette. Anda, te quejarás. Venga, vamos para adentro, anda. No me quiero. Bueno, aquí tenemos al artista haciendo las fritaditas de patatas. Vamos a hacer de aquí, para que se vea mejor. Hoy tenemos huevos fritos, fritaditas de tomates y pimientos, patatitas. Y le vamos a añadir la oreja que tenemos aquí en masa de vacío, aquí en el tomatito. Así que hoy, completito de todo. Mira que pinta, mira que pinta. Están las patatas. Bueno, aquí hay de todo un poco, ¿eh? El vino, de aquí, de la zona. Lo que es las verduras también. Pero las patatitas son gallegas y la oreja, de burgo. Así que bueno, pintaza total. ¿Cómo nos vamos a poner, por favor? Qué bueno. Pues ya tenemos aquí, nuestra orejita, con nuestra fritadita de tomate. Nuestras patatitas, nuestros huevecitos, José. Echad, hijo, echad, que ya se me hace la boca, agua, vinito. Y a comer. Os dejo que esto se enfría. Mmm, qué pinta. Pueblo medieval, situado en el corazón de la comarca vinícola de Burdeos. La leyenda cuenta que un monje bretón, llamado Emilión, se refugió aquí. Este monje se dedicó a construir unas galerías subterráneas, de donde se acaba la roca caliza, con la que construiría varios edificios. También resultó tener un suelo y clima muy bueno para la viticultura. Desde luego, San Emilio, qué bonito, por favor. Los viñetos, pero bueno, el ambiente, los rincones. Bueno, qué maravilla, de verdad. Qué bonito, por favor. Qué sitio más bonito y con más encanto. Hemos encontrado aquí un pasadizo. Y como sabéis que nos gustan las cosas así, pues ahí que nos metemos. Venga, a ver dónde nos lleva. Así que, venga, veniros con nosotros, prepararos. Que a ver dónde nos lleva esta cueva. Bueno, de verdad, qué pasada. Tenéis que venir a ver estos sitios, pero verlo, ¿eh? Y no podíamos irnos sin visitar y comprar en una de sus bodegas. 10 euros, eso es un buen precio. Muy buen precio. Sí, sí, sí. ¿Y cuál nos recomendarías entonces de...? ¿Estás hablando de todo esto? ¿Un poquito más joven? No. No, no. ¿Tú piensas que más joven? Lo que queremos es algo que esté bueno y que sea de aquí. Claro. Ah, de Santé... Sí. Bueno, monté el Santé Millón y it's... Sí, es... 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 ¿3 kilómetros? Sí, 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 sí. Es de aquí, ¿no? Sí, sí, de aquí. Pero no es un Santé Millón. Ajá. Para un Santé Millón... Sí, a ver, Santé Millón, sí, sí. ¿Un vino suave, un vino muy...? No, 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 suave, suave. Ahora, tenemos un vino que estamos produciendo en Santé Millón. Es un Santé Millón Grand Cru, es el Vieux Moulin du Cadet, es un 100% merlo. Ah, merlo. Sí, es un vino muy suave, con muchas flotas... ¿Dónde vienes tú ya? Claro, con tu botellita de vinito, ¿no? Ya va el niño contento, ya va el niño contento. Venga, qué bonito, por favor, con los viñedos. Venga, vámonos para nuestra milagra. Dejamos San Emilio. Y bueno, hemos pasado aquí unos días fantásticos. Hemos dormido al lado de la estación de tren y no se escucha nada. Así que, recomendado, sí o sí. ¿Tenéis servicios públicos? Para el que quiera usarlo. 50 céntimos la entrada. Y a la izquierda. Y bueno. Y los hombres gratis. Y los hombres gratis. ¡Mmm, machismo! Esto no puede ser, ¿eh? Pues aquí acabamos la historia de hoy. En la que nos alegramos de no haber tenido ningún contratiempo. Pero, toquemos madera. Que no sabemos lo que nos queda que pasar. Pues ya sabes. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete. Para ti es gratis. Y a nosotros nos ayudas a seguir con nuestro canal. Y no se te olvide compartirlo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!